Eh, elegante que lo que, Visa Rap, grabate Villa Rap Si me avisa 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro co, 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 co Y arranco el toque rock que mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte sin saber por qué Nos tiene compes, eh, dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el Visa en la Villa en Tintín Lo más duro tomando un puntín, moviendo los brick Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche la soga brilla Ándale tu ratre, vete que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes pero nos fuimos al garete De mi convete siempre activo, migo 24-7 Siempre donde no hay testigo sigo metiendo caliente Cero berretines, ranchando en la esquina con los grandes y los guachines Yo no falto al respeto que conmigo no patinen No me prendo el embrollo, yo los dejo que caminen Si me aviso sin costo y porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Y pide que le haga de to, 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 mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte sin saber por qué no tiene compes Eh, dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el visa en la villa en Tintín Los maduros tomando un puntín Moviendo los brick Los ruchis los pinchos Tres damas, Juana en la pelo, pincho Una parrilla y chinchó en el quincho Los rochos joseamos hasta hacernos millos por los pasillos Yo me siento el kin Mientras quema el chiripi explotamo' un motín Los negros en cuero cumbia' el rin Tintín Desde que empezamos ya le dimos fin Con mi tin Mi barrio le mete la turra perreando Agitando el rosquete colgando un mellizo de un equitete Le vuelo la gorra a los bigotetes Acá en el oeste andamos re crudos Nosotros somos turros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Si hablan de más, los dejamos mudos, te lo juro Si lo avisa cinco estoy porque sabe como soy Su gato no le dan, entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Cumbia cuatro veces pa' los negros Delegate que lo que, Villa Rap Esto no es letra, rutina De la más chorra a la más fina Desde el barrio Argentina Rompiendo Talima Matando la liga